Tell me why, you said goodbye Todos queremos saludar al amigo Johnny Saliz Y toda la organización MVP Tell me why Vamos a dejar esta rolita Tell me why Algo que estuvo sonando bastante fuerte en el 2003 El conquistador de la noche, Sonido Luna Esta rolita que a mí en particular me gusta un chingo Algo del grupo Jujuy Así que vamos a volar para mi carnalito Johnny Saliz ¡Venga el sabor! Así que vamos a volar, se llama Maldito Orgullo ¡Dedítasela a tu novia! ¡Sagüe! ¡Sagüe! Pepepepepepepe Reproducciones presenta Este es un éxito, ma De Johnny Saliz A Jack Newber New York Y producción es que El músico de New York Producción es el Berri Sonido en luna Sonido en luna Y toda la organización en pipí Cuando recuerdo aquellos días que tú eras otra Ahora te veo y existe una gran diferencia Todo lo que nos dijimos solo fueron palabras Es para Omar Luna, es esposo Mariel Es para mi sobrina Alison Ya se apagó, no quiero perderte Para mi sobrino Ulises y la pequeña Chabelita Esta noche con Sonido en luna Sonido en luna Nuestro orgullo y salvemos esto Ya no importa lo demás Es el presente que interesa solucionar De amor Y sé que me amas Lo temo sin temor Y salvemos nuestro amor De amor Apulsarse el Berri Luna, es opacón, no arreglamos sin temor Sonido en luna PPPP Perry, producciones Presentan Escucha Bailanle, publicidades kiví Encansen los éxitos Allá en Piratergia Esa es para mi carnalito Pablo Luna Pepepepe Reproducciones Y Edith Luna Hasta Connecticut Luna Sopa Cóndor Sonido Luna Porque seguimos imponiendo el ritmo Con el conquistador de la noche Perry Functions SACWE Sólido Luna Estás escuchando al grupo Esa es para la amiga Maki De la amiga Tere Hasta la colonia de los varones Una mamacita Mamacita Esto se va para el que impone el ritmo El inspirador de la Tapa Luca El Estado de México El sonido Impulso Latino De Mario Solín Y de Dinastía Solín Cuando recuerdo aquellos días Que tú eras otra Ahora te veo Que existe una gran diferencia Todo lo que nos dijimos Todo lo que nos dijimos Solo fueron palabras Ahora eres fría Y ya no eres nada de atenta Después de decir Escucha que es favor Ya se apagó No quiero perderte Y tener un oído en este Sonido Luna Sonido Luna Ya no importa lo demás De siempre ser Conmigo Johnny Solís rio la solucional La solucionada De adiós Toda la Dinastía Solís Se queme a Se queme a su habilidad Y el impulso latino Luchemos sin temor Y salvemos nuestro amor Producción es en Perry El amor El solito El amor Soy el origen Luchemos sin temor Y salvemos nuestro amor Para el amigo Richie Vamoso Hasta Katepeque Este es el verdadero sabor de la cumbia Perry Productions Y esto es para que lo gocen El mejor concepto Producción es Perry El que representa los pronósticos de New York Allá en México Pepepepe Y esto es para que lo gocen El mejor concepto Producción es Perry El que representa los pronósticos de New York Allá en México Pepepepe Producciones presenta Pon el sabor Pacuandor Se llama maldito orgullo Perry Productions Y esto es para que lo gocen Sonido Luna El que representa los pronósticos de New York Allá en México Pepepepepe Producciones presenta El conquistador de la noche Sonido Luna Pibepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe